En este tercer congreso nacional de cine que es realizado precisamente para ustedes, para acercarlos cada día más a esta industria pujante que tenemos en la República Dominicana y esperamos verlos de nuevo el año que viene. Lo logramos con el apoyo de la Dirección General de Cine, obviamente que si no fue por eso no se hubiera podido hacer. Queríamos hacer un premio a la altura del tamaño de nuestra industria, como nosotros entendemos que se lo merece el cine dominicano. Estamos contentos con lo que hicimos y trataremos de seguir hacia adelante. Magnífica. Y mil gracias. Continuar porque creo que lo dije ayer pero lo vuelvo a decir, lo estáis haciendo muy bien. Es impresionante lo que habéis hecho en 10 años de la ley. Muchísimas gracias a todos, Ivette, de Gcine, todos los muchachos de Gcine, voluntarios, el público, la industria. Muchas gracias a todos.